Lo que está pasando en Lajuan, lo escuchas en los 105.4 FM Estéreo. ¿Cómo viste la noticia de Nairo antes de entrar a la victoria? Nairo, tanto tiempo que había luchado y hoy salió una victoria, ¿no? Sí, señor. En la etapa 17 del Tour de Francia se llevó la victoria nuestro Nairo. ¡Qué bien! ¡Qué bien por Nairo! ¡Qué bueno también por Boyacá, qué bueno por Colombia y por supuesto, qué bueno por el deporte, Richie! ¡Qué bueno por el deporte y por nuestra región! Y es por eso que la JDS viaja a todas las regiones de nuestro departamento. En esta ocasión nos encontramos en Villapinzón, la oficina de mercadeo, la unidad de mercadeo, está siempre presentando a la universidad, a la fundación universitaria en distintos puntos de nuestro contexto regional. El día de hoy nos encontramos en Villapinzón para hablar acerca de esta jornada porque participamos en las ferias universitarias. Nos encuentra uno de nuestros grandes amigos de la JDSL, José Luis Sely. José Sely, José, muy buenos días, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal Ricardo? Buenos días. José, aquí estamos con Paola participando y hablando acerca de la peria universitaria. Pao, el compromiso de mercadeo es fundamental aquí en la JDSL. Sí, señor Richie, le recuerdo a todos los oyentes, Mercadeo hace parte de la unidad de asesora de comunicaciones, se llama así, unidad de asesora de comunicaciones y mercadeo, y nuestros compañeros como es Mari, como es José, como es Estefany y como lo es también Cristian, pues ellos se movilizan en distintos municipios de nuestro departamento para llevar la información que nace aquí en la Juan de Castellanos y para que todos conozcan todos nuestros programas académicos. Tenemos 15 programas académicos y 10 especializaciones. 11 y 22, nos encontramos hoy 25 de julio en el Villapinzón, en el municipio de Villapinzón, José. Cuéntenos cómo me le ha ido, en qué colegio se encuentran y cuál es la actividad en la que están desarrollando. Así es Ricardo, estamos aquí en la Escuela Normal Superior de Comercio y Leadora del municipio de Villapinzón. Estamos aquí haciendo la promoción y la educación de la oferta académica de Nuestra Gloriosa Universidad Juan de Castellanos. ¡Qué bien, qué bien! También tenemos invitados muy especiales. Se encuentra con usted la doctora Esperanza Gómez Rubiano, ella es directora de Desarrollo Social del municipio. Por favor, bríndennos unos minuticos para labrar con ella. Gracias. Bueno, le recordamos a todos ustedes que estamos en el Colegio de Escuela Normal Superior María Auxiliadora. Y Richi, ¿con quién nos encontramos en ese momento? Con la doctora Esperanza Gómez Rubiano. Doctora, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días, muchas gracias. Muy bien, gracias a Dios. Estamos aquí en el municipio de Villapinzón, en la Escuela Normal María Auxiliadora. Ah, bueno, doctora. Cuéntenos, esta feria universitaria, ¿qué le brinda al municipio? ¿Qué le brinda a los jóvenes de Villapinzón? Pues, con esta feria universitaria buscamos que los jóvenes tengan expectativas en su vida profesional, que va a iniciar en el año 2019. Y como municipio de Villapinzón queremos ofrecerles esa alternativa de que aquí, entre los mismos municipios, puedan acceder a las universidades, a conocer la oferta académica y demás cosas que las universidades en estas ferias universitarias les brindan a los jóvenes. Desde el desarrollo social de la comunidad, desde el desarrollo social del municipio, ¿cuál sería el valor agregado que se tiene para brindarle a los jóvenes, a los chicos que, como su merced lo decía, están visibilizando una posibilidad de profesionalizarse? Pues, acá dentro de nuestro plan de desarrollo del municipio de Villapinzón, la educación es la mayor prioridad que tenemos. Por eso buscamos estos espacios para que los jóvenes puedan conocer de cerca y de primera mano las oportunidades académicas que brindan las universidades. Entonces, el valor agregado es que los jóvenes no deben desplazarse a Bogotá ni a Tunja, sino que dentro de nuestro mismo municipio, en una de las instituciones, ellos pueden acceder a esa información y a conocer la oferta de cada una de las universidades y poder despejar algunas dudas con relación a la expectativa que tengan de alguna de las carreras. Qué bien, muy bien, sí señora, esa es la intención. ¿Cómo ve mi profe, cómo ve a la Juan de Castellanos en esta oportunidad participando activamente en la feria universitaria? Claro que sí, la Universidad Juan de Castellanos siempre nos ha acompañado, de hecho tenemos estudiantes aquí en Villapinzón que hacen parte de la comunidad educativa de la Juan de Castellanos y les agradecemos mucho siempre esa presencia y ese acompañamiento a los jóvenes de nuestro municipio. Profe, muchas gracias. Doctora Esperanza Gómez Rubiano, ella es directora de Desarrollo Social del municipio de Villapinzón. Agradecemos sus palabras, esperamos que se encuentre muy bien y que le vaya muy bien en ese desempeño tan importante para el municipio. Muchísimas gracias por la oportunidad de poderle contar a la comunidad educativa de Juan de Castellanos lo que estamos haciendo en nuestro municipio y que la educación es fundamental para Villapinzón. Muchas gracias. Muchas gracias. A esta hora del día 11 y 26 también tenemos la oportunidad de hablar con la señora Jennifer Blanco. Jennifer Blanco es asesora del ICTEX, ella también brinda una posibilidad porque los jóvenes al finalizar sus estudios de bachillerato van a buscar un profesionalizarse, van a buscar una carrera. El ICTEX les apoya en algunos créditos, algunas posibilidades. Por favor, Jennifer, ¿cómo te encuentras? Bienvenida a la emisora Juan de Castellanos de la ciudad de Tunja. Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿cuál es la misión que tiene ICTEX para acompañar, para brindar a los chicos de los colegios de Boyacá? Sí, estamos haciendo un recorrido por los diferentes municipios, tanto de Boyacá como de otras zonas de Carín. Estamos realizando encuentros educativos a los cuales llevamos una gran oferta académica a través de universidades. Por ejemplo, el día de hoy estamos en el municipio de Villapinzón, muy cerca de Boyacá. Tenemos 30 universidades invitadas con todos los colegios del municipio y además les enseñamos el portafolio de servicios de ICTEX, con el cual los estudiantes pueden financiar su carrera profesional. Y además también traemos nuestra oficina móvil, que está haciendo un recorrido, son varias oficinas móviles que están haciendo recorrido por todo el país con el fin de descentralizar la atención al usuario. Muy bien, muy bien. Además, que tenemos una muy buena noticia del ICTEX y es que ahorita estos créditos ICTEX están para todos nuestros programas académicos, todos los programas de la Juan, porque hace poco el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios en el Exterior informó que otorgará créditos educativos para jóvenes que busquen estudiar en instituciones educativas superiores no acreditadas. Entonces, es también una nueva ventaja que nos trae ICTEX. Una posibilidad más, los estudiantes, los jóvenes que quieran hacer parte de la Juan de Castellanos en esta oportunidad, tienen esa posibilidad de acercarse a los créditos del ICTEX. Jennifer, ¿cuál es el mensaje que le entregas a los chicos que salen de secundaria para que apliquen a estas posibilidades? Que aprovechen esta oportunidad. Hoy en día el dinero no puede ser una limitante para no estudiar. Como lo acaban de mencionar ustedes mismos, el ICTEX, a partir de la nueva ley, la ley 19.11.2018, pues abrió su portafolio para que los estudiantes puedan estudiar cualquier carrera en una de las universidades con las que tenemos más de 300 instituciones actualmente. Como usted lo menciona, en ejemplo, la Juan de Castellanos, le estamos financiando un programa, ahora le estamos financiando todos. Como tenemos convenio con tantas instituciones, no importa su acreditación institucional, el estudiante tiene pues una gama muy amplia para poder escoger el programa que deseen y el ICTEX. Es el mecanismo con el cual ellos pueden financiar su carrera y que además con esta nueva ley, pues las facilidades y beneficios son muy amplios, donde el estudiante no tiene que realizar pagos mientras estudia o lo va a pagar cuando termine. Esto a partir del año 2019 y para quienes están estudiando en este momento, este 2018-2, todavía tenemos abierto nuestro calendario. Pueden ingresar ya hasta primer semestre o a partir de semestres superiores, el hecho es que tengan 3.4 en su promedio de notas y hay demasiadas facilidades de pago, formas de pago diferentes a través de nuestras líneas de créditos coelibres, que tienen la tasa de interés más baja del mercado. Sí señora, ese es el acercamiento que ICTEX le brinda a los chicos de los colegios. Ingresen también al portal ICTEX.gov.co para conocer todos los datos de todas estas posibilidades. Jennifer, muchas gracias por habernos brindado estos minutos, tu tiempo para hablar de las posibilidades de crédito de ICTEX. Claro que sí, gracias a usted. Bueno, nosotros estamos compartiendo un día una jornada muy especial que son las ferias universitarias, este gran movimiento desde la oficina de mercadeo para nuestros municipios de Boyacá. En esta oportunidad desde Villa Pinzón, vamos a hablar con José. José, Celi, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo me les ha ido en esta jornada? ¿Con quién más te encuentras en esta oportunidad? De tu equipo de trabajo. El día de hoy vinimos con Cristian Avendaño, vinimos con Mariela Moyano. Hemos tenido bastantes estudiantes aquí en el municipio de Villa Pinzón, de diferentes colegios. Han estado preguntando, los hemos visto muy interesados por los programas que tenemos aquí en la universidad. Ah, qué bien, qué bien. Cristian, José, perdóname, te iba a preguntar, ¿por qué lado se van más los chicos? ¿Qué carreras les ha gustado más en este colegio? No, pues ahorita, digamos, no, han preguntado por todos los programas, digamos, no, en especial no se han definido por uno solo, por todos los programas de la universidad. Qué bueno. Bueno, esa es la consulta general, todos los estudiantes preguntando, pues, qué más posibilidades hay, a ver si ellos se animan o si tienen alguna en convicción. Bueno, José, pues nosotros le deseamos a su merced y a todo el equipo de trabajo una excelente jornada, un excelente día laboral. Esperamos que regresen con bien, regresen con Dios y, pues, sigan en esa magnífica labor. Un saludo para todos allá, José. Dale, Ricardo, muchas gracias. Bueno, sí, señores. Señora. No, te iba a comentar, digamos, hablando a propósito de los créditos ICTEX y todo lo que nos comentaba la asesora que se encuentra en estos momentos allá con ellos, es que además de que todos los jóvenes pueden estudiar en cualquier institución, más que todo en la familia de la Juan, pues, tienen ahora estos créditos importantes, interesantes, también es muy bueno comentarles que hay algunos obstáculos que se van a eliminar para estos créditos. Entonces, por ejemplo, uno es la necesidad de contar con un codeudor, el segundo, el cobro de intereses, también se elimina los procesos de cobranza, los reportes a las centrales de riesgo, los intereses de mora, los estudios de financiación y la capitalización de intereses. Además, los estudiantes solo harán contribuciones de acuerdo con su nivel de ingresos y están solamente, y, pues, estas solamente se harán cuando las personas estén recibiendo un salario. Estos son, entonces, pues, los beneficios que trae con el CIGO los créditos de ICTEX, que les recordamos a todos ustedes, ya están para todos nuestros programas académicos, para que estudien aquí en la Juan y hagan parte de esta familia. 15 programas académicos, 15 programas de pregrado y 10 especializaciones de posgrados. Bueno, pues, ¿qué más podemos pedir en la parte de educación? Esa es una posibilidad gigantesca aquí en la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Estamos viajando por todo Boyacá a través de la oficina de la unidad de mercadeo, que, pues, muy juiciosamente están participando en ferias universitarias. Ricardo Rodríguez y Paola Chinome, Paola Chinome, es que Paola Chinome, estamos brindándoles información de lo que sucede en la familia de la Juan de Castellanos. Sigamos celebrando el triunfo de Nairo el día de hoy. Oye, qué chévere, qué chévere. En serio que yo sé que a todos los boyacenses nos alegra mucho que, pues, se haya llevado la victoria en esta etapa. Nairo Quintana nuestro, Nairo Quintana. Nairon Man, como le dicen por ahí. Nosotros vamos a continuar con la música, 11 y 34, con nuestra programación habitual. Un agradecimiento por estar en sintonía en el día del 105.4 FM Estéreo. Las mañanas son más divertidas con la Juan de Castellanos FM Estéreo. 105.4 FM 121.4 FM